El Club Deportivo de Gabrén se jugará la próxima temporada en División de Honor al derrotar al Atlético Palma del Río en la final del ascenso de Primera Nacional por 2 a 1. El cuadro de Fran Sedano se clasificó para la final al derrotar a Lucecourt en las semifinales en el mismo escenario y el empate, por motivos clasificatorios, le valía para conseguir la hazaña. El equipo de Cabras adelantó de penalti en la primera parte y a la hora de juego empataron los pupilos de Rafa Reyes y en la prórroga, Kilian hizo el gol del ascenso de Vaselina. Así vivió el partido su entrenador, el cual no ha tenido tiempo de festejar el ascenso porque está pensando en reforzar el equipo para luchar por la permanencia en la sexta categoría del fútbol español el siguiente curso. Es cierto que yo con el paso de los minutos durante el partido, pues claro, cada vez se veía más cerca porque el empate también nos favorecía y bueno, pues al final pudimos hacer el segundo gol y celebrar el ascenso. Y la verdad es que mi equipo demostró mucha tranquilidad, mucha sobriedad. También es lo que habíamos entrenado durante la semana, que teníamos que estar tranquilos, que había que jugar el balón con tranquilidad y que llegaría nuestro momento y bueno, pues creo que lo conseguimos. Tenemos en cabeza varios jugadores que por lo menos si no mejorar, pues nos pueden complementar muy bien con lo que ahora mismo tenemos en plantilla. Puede ser una plantilla no mala para competir en División de Honor, pero sí a lo mejor a lo largo, inexperta y sobre todo muy joven. Pero yo creo que en principio debemos tener tranquilidad, algún refuerzo habrá seguro y bueno, luego competir de la mejor manera posible. El Gabrense, Montilla y Atlético Espeleño serán los tres equipos cordobeses en División de Honor la próxima temporada.